Muy buenas equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy te traigo una rutina bastante sencilla de 12 minutos donde vamos a trabajar principalmente el abdomen. Vamos a hacer ejercicios donde vamos a trabajar la posición estática abdominal, abdominales transversos y ejercicios dinámicos. Vamos a hacer primero crunch abdominal, elevaciones de pierna y plancha lateral por cada lado. Vamos a repetir esta secuencia haciendo 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso y vamos a repetirla 6 veces en total. Así que vamos a darle caña. 3, 2, 1, go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!